Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase forestal y hoy voy a traer el mazo del señor Amaz, Hada del Mandoble, preludio, si hay dos o más hadas en tu mano obtienes más uno más uno y poder de guardia, si hay cuatro o más también obtienes más uno más uno más y poder de golpe letal, si hay seis o más todas las hadas de la mano también obtienes más uno más uno y poder de asalto, básicamente en qué se basa este mazo, muy sencillito, jugar un montón de cartas que no generen hadas, por ejemplo, esto genera dos, esto como fragmento que es como se juega agrega una hada al final de turno, una al morir, dos más, os lo vais imaginando, vamos generando hadas y con el señor Calvete, Amaz o la técnica de la forja divina, que también da ataque y con aumento 4 de asalto pues esas hadas ganarán asalto y trataremos ganar al rival, entonces nosotros vamos a ir al Mulligan a buscar generadores de hadas y las cartas que convierte en esa hada en asalto Llamo, esta versión lleva tres monos del mazo, creo que es muy parecida a la que os subís para principiantes se cambiará algo, es muy económica también, cambian las cocoras que esa versión no la lleva es una carta muy buena para robar, básicamente lo que cambia y los demás es lo mismo nosotros generaremos hadas, jugaremos al señor Amaz, la forja e intentaremos ganar curiosidad de esta versión, un remolino de aria que tiene una sinergia increíble con hadas imaginaros que el rival se protege con guardia y nosotros tenemos 4 o 5 hadas con asalto jugamos nuestras 4 hadas con asalto por ejemplo, imaginaos que tú no seas 4 hadas con asalto, jugamos remolino de aria, limpiamos toda su guardia y como esto no afecta a las hadas, nuestras hadas sobreviven y pueden pegar a la cara por eso se puede llevar el remolino de aria, se podría incluso llevar 2 y 2 monos pero no suele compensar, porque un remolino de aria en la mano está bien pero 2 remolinos de aria en la mano, en este mazo te destroja así que uno está bien, así que vamos a darle canita a este mazo, vamos a intentar pues hayrolear a maz, que es como se juega este mazo, hayrolear a maz, generar hadas e intentar llevarnos al rival por delante en el 156, este mazo se juega así, no hay más forma de jugarlo, así que nada, vamos a darle canita vale, contra un runico, vale, contra runico, sea el que sea tenemos que ir a tope a tope, a tope, a tope, realmente contra todo el mundo vamos a tope, pero mira, esto me lo voy a quitar no me voy a quedar doble generado de hadas, y esto me voy a quitar porque necesito también la maz y algo para atacar, pero estos dos me lo quedo porque son muchos generados de hadas estaría bien también que no saliese una partida y que no nos robásemos ni a maz ni la forja y tener que jugar las hadas y que veáis como el mazo en esa partida va fatal, o debería ir mal vale, si por ejemplo nos va entrando ya en la maz y todo, pues ya le hemos dado si no entras una maz ya, ya podemos tener toda la hada si no nos entra aquí algo, una maz así, jugamos el mono y la pegamos directamente a la cara ven, aquí, como tengo el mono este, voy a... si ya no me... si... la carta que me entra ahora no es un generador, vale si la carta que me entra ahora es... algo que no... algo como eso voy a cambiar mi modo de juego, vale vamos a cambiarlo totalmente, vamos a hacer así la forma siempre podemos generar más hadas, vale esto lo tenéis que tener muy claro con este mazo si no os salen las cartas de asalto, me viene bien que me salga esto tenéis que jugar así porque tenéis que ganar de alguna forma no podéis esperar a que os salga en el turno 7 o no el turno 8 si este mazo no empieza a presionar en este turno ya no podéis ganar la partida, vale puede que incluso él se rinda, sabe, si no tiene Kyoka Kyoka me ha tarea dado bueno, si Kyoka le sigo presionando el tanto este me da badas también, verdad como turno 4 voy a hacer esto y esto seguir presionándole que importante es seguir ejerciendo la presión con el mazo y muchas partidas yo creo que la mayoría vais a tener a mazo forja, vale son 6 cartas las tenéis que tener una de las dos en turno 4 es bastante fácil pero va a haber otras partidas que no las vais a tener como esta y si hay un enfrentamiento como runico que es bastante pasivo las primeras turnas pues tenéis que aprovechar, vale mirad simplemente le hemos puesto una mesa con triple 2, 2 y 1, 3 y el rival ya se ha rendido ya incluso se ha podido arreglar en plan uff no puedo limpiar esa mesa ahora me juega a maz ni siquiera tenemos a maz pero incluso sin a maz yo creo que le podríamos ganar entonces importante con este mazo, vale no os centréis en las muchas partidas intentad ganar solo con a maz o con el aforja porque no va a entrar o cuando entre es tarde pues aprovecháis y presionáis coladas que son baratas y intentáis ganar así, no? vamos a echar otra partida vale, contra el imperial imperial es duro, eh imperial es bastante duro te pelea muy bien la mesa tiene guardia se cura vale, nos va a quedar esto que es buenísimo esto siendo segundo es bastante bueno también porque me lo voy a quedar todo me puedo quitar incluso este bicho porque él en turno 2 me va a jugar a lo que le tenga que matar fue contrario esto es bueno con el espíritu vale, tenemos una una salida interesante vale estos son tres hadas mínimo van a ser más mira, ya tenemos a más lo que he dicho el imperial es un rival que hay que tener mucho respeto porque tiene bichos que aguantan nuestros bichos se protege eh no lo he hecho perfecto yo creo que ahora lo más interesante es devolvernos esto le mato algo lo vuelvo a jugar y ya está, no? seguimos generando hadita estamos ya con cuatro haditas tenemos una más si nos sale son generados de uno algo así sería ya perfecto me la puedo jugar realmente mmm no tengo la batería eh me voy a quedar con cuatro hadas me voy a jugar sabe es un punto de daño porque él no es uno de ellos si fuera su turno de evo no era jugada pero como no es su turno de evo es un punto de daño y va a ser relevante a ver si ya no tengo la evo y tal uff uff jugar esto para robar una carta e intenta buscar generados de hadas no me desagrada eh la otra opción es jugar esto pero es que tengo la evo para robar dos cartas tengo que sacrificar la dos hadas no puedo hacer eso vamos a hacerla así me voy a hacer una coger tío no me da otra mei tío me quedo con cinco no sé si jugaré esto evolucionar voy a evolucionar esto vale esta partida puede estar bien puede estar mal falta nada eh siguiente turno ya la generamos esta es la típica partida que va un poco ralentizado porque te ha faltado un generador de hadas y el rival no te perdona el rival no te perdona nada nosotros lo vamos a limpiar seguramente si supongo que mata a Mei con reward realmente lo que necesito es un generador de hadas y ya está eh lo necesito mucho eso me da dos a ver al final no voy a tener un hada puedo jugar el mono puedo jugar el espíritu este y jugar un hada se me quema una jugar el mono el mono lo que pasa es que lo podemos jugar más tarde a ver puedo jugar el primer lado el espíritu este me da dos da igual esa se va a quemar pero bueno y tengo que perder tengo que matar 5 a 2 ese jajaja esta partida va un poquito un poquito mal no? esta es la típica partida de Ismael no? ahora jugamos a MAF lo bueno es que esto luego en turno 6 son 4 daño a la cara otra Alicia esta creo que va a ser la típica partida que voy a perder esta es la típica partida que se pierde porque te sale el mazo un poquito más lento de la mano no me has perdido todavía eh el mazo es poderoso el mazo es bastante poderoso que pena que no podamos jugar a MAF una dos que pena que no podamos jugar a MAF este turno eh no debería matarme no? pongan las mazas yo creo que no vamos a ir a tope vamos a ir a tope vamos a ir a tope y ya está tío es que si no esto no lo gana la vida y aun así dudo que lo vaya a ganar a ver estos son 3 son 8 y 2 10 falta falta un punto de daño tío que mala pata mmm si me limpia todo me debería ganar bueno le hemos plantado una mesa bastante buena yo creo que es lo mejor que podíamos hacer si me mata este turno porque me puede matar a MAF y tiene suficiente daño por yo que se doble ataque o alguna cosa así perdamos si nos sobrevive a algo ganamos 9-10 me mata 9-12 tiene letal no puede ser letal bien jugado amigo justamente ha matado a la MAF perdamos la partida veis como es muy importante tener todo perfecto es muy high roller este mazo hemos tenido a MAF hemos generado 4 ADA pero no a las 6 y por esa ralentización de la partida la hemos perdido también este último hechizo que ha tirado si hubiese pegado a esto y a MAF se hubiese quedado a 1 de vida y hubiese tenido que tradear ese punto de daño extra que tenía en MAF pues sobrevivíamos pero me limpiaba y me ganaba igual así que hubiera dado igual vale ganaba a él seguro vale contra el negromante otro que lo mismo que he dicho contra el imperial tiene bichos muy buenos curaciones guardia vale nos va a quitar el mono nos va a quitar el heladita esta y nos cambiamos el mazo vale estoy teniendo una mala suerte de robar media horrible es de lo peor que te puede robar el mazo no es la peor carta que te puede robar siempre porque es una carta que sale gratis vale esto puede ser muy bueno o muy bueno depende de lo... mira ya son 3 ADA esto no está mal del todo son pocas vale necesitamos alguna cartita que robe más ADA pero bueno esto vale no ha jugado nada a él que raro tío en serio tío y... y... que mano más horrible tengo contra sus jugadas si tengo doble remover bueno esta partida es difícil perder con este mazo por robar mal eh es súper complicado yo lo voy a hacer yo voy a perder por no saber robar con este mazo que horrible tío si es que no puedo hacer nada voy a robar tío tiene que ser una carta jugar esto tío por lo menos puedo... ah esta partida la he perdido esta es la... eh... esto esto es rarísimo esto que me está pasando a mí en fin mirar un tío dos turnos en blanco jugando solo núcleo vale y yo soy un mazo agro y está a 17 de vida pero es que ni he llenado mesa ni he hecho nada es increíble vamos es que vamos es que me va a cargar hasta la vez es normal que me gane la partida es de las... yo creo que puede ser de las peores partidas jugando este mazo en toda mi vida veintinuna de sombra bueno pues ya está pues ya está pues ya está es que ni siquiera me han salido generadores tío creo que es el peor... se la damos vale no la voy a borrar la partida para que lo veáis lo horrible que ha sido pero... para que veáis que pueden pasar estas cosas incluso con estos mazos para que veáis los highrollers que hay un mazo a ver como robamos a ver hemos tenido la primera partida que no nos ha salido a más pero como no ha sido una serie de edad hemos podido hacer cosillas luego hemos tenido la segunda partida que se nos ha atascado un poquitín y solo por ese poquitín hemos perdido y... y la anterior ha sido horrible ha sido directamente a su render porque no se puede jugar esa partida en serio eh... hay un mazo que lo que he dicho es que es muy highroll como tengáis un... mala suerte eh... ah... mirad el error no tengo... no tengo generadores pero bueno tengo... mira aquí tengo generadores pero esto es... esto me roba una carta pero esto es generadas pero esto presiona más vamos con esto esto es por ronco por momento madre mía vale no es tan malo porque son coste 1 y... la técnica le saca algo de provecho pero... creo que... esto va a ser muy duro para mi eh muy muy duro para mi más que nada porque si en este turno no te damos nada a cazar un híbrido ah no es justicia silvana que tiene... que pensé... pensé que era el chiso 1 bueno pues mira así así ahora me dan ganas de no tirarla para intentar... es que con 4 bichos no le mato con 5 bichos son 10 de daño yo tampoco le mato y tengo que atrasar y... bajar si tengo que hacerlo así tengo que atrasar eso y... ya está ahora generando ADA el siguiente turno pues... vamos a tener un turno de tragar más daño la maza da un problema la maza da un problema por... por su estadística eh ahora mismo para... si me quema más pues me cabreo pero bueno... yo creo que... yo creo que... puedes jugar una maz para no quemarme nada pero es que claro las maz también ganan asalto entonces... creo que están bien y maz con asalto es muy bueno en este enfrentamiento porque le puedo... y limpiando mental le pego mmm... bueno jugamos técnica... Ada... Ada Face ya está... no... no tiene más no... no tiene más bueno... no tiene técnica... no tiene ni... no... no... vale... eso tampoco... me pone de mala... vamos a aprovechar la EVO y ahora tenemos... cuatro... son... diez... doce... no... diez... doce... lo bueno es que puedo jugar... las dos maz... no... realmente... las tres maz... aunque uno no ataque... eso es interesante... es que lo mato con las maz... dos... tres... tres... problema... es... no... de aquí solo una mei... uno se va a tener que atrever... bueno... bueno... puedo hacerlo con esta... se estrella... y... bajo la otra... no... también puedo gastar la EVO... no... se estrella... eh... puedo gastar la EVO... para pasar... y tengo un daño más... no... yo creo que es mejor jugarse... no... yo creo que es mejor jugarse... para ser así... Tengo 4 de daño, vamos a adelantarse a la evolución, también es verdad que me tiene que limpiar todo. No se contar, tengo 4 de daño, venga. Otra más, otra más, pierdo. Ah, tiene letal, tiene 4x520, claro. 4x520. Tiene más, vamos, tiene 21. ¿Qué me ha hecho? A más doble forja, tío. ¿Quién ha ganado este enfrentamiento? El más high roller. ¿Por qué el más high roller? Él ha jugado a más doble forja, yo he jugado solo forja. ¿Has visto qué forma de entender el más bueno? ¿El más high roller o no? Fin. Fin. Pero está más, así, él ha sido capaz de hacer moteca, porque ha tirado más cartas de buffo. Pues ya está, se acabó la partida. Qué sencillo, ¿eh? Ah, pues así va el mirror. Como veis, es un mazo que tiene estas cosas, y por eso es un mazo que no se juega apenas, porque tiene todos estos problemas, ¿vale? Es muy bueno cuando sale muy bien, pero depende demasiado del robar, ¿no? Para que el mazo salga perfecto. Lo de la partida contra Emperia ha sido ya exagerado, eso es raro, pero lo de esta partida, ha ganado el tío que ha robado mejor, tío. Y da igual, éramos primeros incluso. Increíble. Bueno, vamos a echar la última partida. Curiosamente, fijaros, yo creo que es que soy un desgraciado. Ninguna de las partidas la he ganado por amaz, forja, y como lo que me ha hecho el chico que me acaba de ganar la partida, no lo he hecho yo ninguna partida. Ya es que te planteas, dice, tío, es que, entonces, pero, eh, voy a jugar esto mejor. Sí, porque dragón. El problema no es que el mazo sea malo, el problema es que hay que robar muy bien y... Hay gente que robamos normal, y luego hay gente como el chico que, como el chico, bueno, yo he robado mal a veces, pero otras partidas pues robo normal. Y luego está el chico del mirror, que me ha hecho 4 por 5, que me ha hecho 21 en turno 5. No todos los jugadores estamos hechos de la misma parte. Para esa serie. Vamos a partir la cara, seita más. Vamos a intentarlo. Esta parte es lo que os digo también. Mira, tenemos un montón de generadoras, pero aquí no tenemos más buffo. Aquí... Lo mismo no tenemos que jugar un poquito, eh. No sé si bajar este mismo, bajar espíritu, bajar la encantadora para generar nada y volverme a matar un bicho. Es lo que más me agrada, eh. Porque es lo que más genera. Vamos a hacer ese. Vamos a plantearnos en esta partida, que nos va a entrar algo para buffar y ganar. Si ya en el siguiente turno no me entra, me puedo plantear jugar con el espíritu. Vale, con el espíritu, doble hadas y tal. Depende de lo que...eh. Lo siguiente es muy importante. Es que es muy importante Tengo otras hadas, tengo muchas hadas Pero jugaré, yo creo que tengo tantas hadas Que puedo realmente hacerlo Pero no me voy a desperdiciar este daño Vamos a doce, porque he hecho eso, has tirado un montón de hadas Pero estos son tres hadas, con esto me vuelvo a tener cuatro hadas Cinco con esta, si que podríamos llegar incluso a sin problema Sin problema pues cargar haditas Y le lleno mesa, le esfuerzo a un Ian Si lo tiene pues me limpia, pero bueno ya está a doce de vida Ya hemos bajado bastante vida Si no tiene Ian pues tiene un problema Tengo una mesa que le voy a presionar bastante Pues no tiene Ian Eso es eso que no tiene Ian Es maravilla En serio tío, no voy a poder ganar ninguna partida con Amaz Ves porque no se, porque la gente se enfade no juega a este tipo de mazo Porque te pasan estas cosas Luego juegas contra este mazo Y te hacen doble for had y a maz Y te cabreas porque a ti no te sale así Y no lo juegas Y por eso no se ve este Es una de las razones por las que no se ve el mazo el ladder Porque hay muy high roller y si no te sale así el high roller pues pierde Vale A ver vamos a jugar esto, 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 esto me roba dos cartas Tengo que jugar una, una dita Que no me duele malo Jugamos dos Ay Vamos a presionar con este, vamos a pegar con este que Porque es un bicho peligroso pero este también es peligroso Entonces ya él Vale, siguiente turno podemos generar un montón de hadas Esta partida puede que la perdamos eh Esta partida parece que la estamos ganando Pero... Cuidado con esto que le es dragón El señor dragón Aparte que se puede curar, tiene guardias muy buenas Guardias que... Por lo que no podamos incluso no llega a poder pasar Así que no es tan fácil esto eh Él evidentemente tiene que tratar todo En el momento que me juegas unían también me humilla Está hablando de ese guardia Está hablando de ese guardia A ver, si era inteligente usará Valdain para atraer el 4-4 Evolucionará el guardia Entonces el guardia se quedará con mucha, mucha vida Y yo voy a tener un pequeño problema Bueno, tengo justicia y fuego anti-aéreo Que son 5 de daño Bueno, la verdad es que se me queda un vídeo que no es el típico de Te robas a Zama hacen tu unos 5 Te robas a Malo, juegas tu unos 4-5 y ganas la partida Para que veáis también la otra cara de este mazo Que parece que es un mazo que lo vemos y solo hirolea y te mata Que veamos que también pasa esto Eso es comprensible que lo haga también Mira todos los malditos generadores Esto me lo voy a devolver porque un bicho que... Esto me gustaría también matárselo Ahora vamos a hacer así Es horrible lo que tengo Si te oigo Ahora como gana la partida No puedo robar con esto No, voy a hacerlo así No, voy a hacerlo así Tengo 3, 5 hadas, 6 hadas Puedo avanzar Bueno, jugándome y jugándome cosa Como me pongo otro guardia yo no gano Que malo eres Yoritomo ¿Verdad? Yoritomo ¿Por qué pierdes contra dragón? Con forestal de hadas Si debería ganarle todas las partidas Si te has roto ¿Algún comentario más? Vale Vale No buffos No amas Esto ya parece en serio de broma No te puedo salir a hacer A la vez A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte A ver si tenemos suerte A ver si me ha perdido ya Podemos decir que hemos perdido la partida ya Que fuerte la partida Veis el problema del mazo Creo que se han visto Creo que Creo que ha sido el mejor video Posible para demostrar Por qué no se juega este mazo Y por qué no un mazo que se esté Espameando todo el rato Claro, te da la sensación de que un mazo Que gana siempre Pero no caemos en que Son 6 cartas de 40 Y que hay algunas combinaciones que son malas Le vamos a dar la partida a este chico Porque no podemos hacer nada Y... Un video diferente Esto no es lo normal Lo normal hubiera sido 3 partidas Ganó en turno 5-6 Claro, es la perfección que nosotros tenemos Pero luego también puede pasar esto A ver, yo creo que Realmente soy un desgraciado Y me ha salido peor de lo normal Vamos a ser objetivos Pero es que esto también puede pasar Y por eso este mazo Es tier 2 Y no es un tier 1 Creo que... Ha sido muy, muy... Visual la realidad de por qué esto es un tierro Bueno, pues espero que os haya gustado el video Ha estado entretenido por lo menos Si os ha gustado podéis darle like Podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos videos Y mucha suerte en vuestro camino de viajeros Nos vemos Adiós